El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ocho de la mañana con un minuto rápidamente y por la coyuntura estuvimos tratando de generar un contacto con el ingeniero Carlos Rabascal. Ojalá que la próxima semana podamos conversar con él más en extenso, pero hoy quiero pedirle a Carlos Rabascal que está en la ciudad de Guayaquil que nos atienda unos pocos minutos solamente para exponer la situación respecto de su candidatura. ¿Me escucha Carlos Rabascal? Sí, sí, Fabricio, buenos días. ¿Cómo le va? Hay un sonido, desconectémosle acá y pongámosle por acá. Ok. Ingeniero Carlos Rabascal, gracias por atendernos en esta mañana. A ver, pregunta directa, ¿usted es o no accionista del Banco de Guayaquil? Soy accionista del Banco de Guayaquil por tres, con tres dólares, producto de una acción que me transfirió mi abuelo en el año, en el año setenta y nueve ochenta, porque él tenía depósitos en el Banco de Guayaquil en aquella época, en la época de los setenta, el Banco de Guayaquil quebró y cuando se reapertura el Banco de Guayaquil, en vez de entregarle los valores correspondientes a sus depósitos, le entregaron acciones. Cuando yo ese año entro a trabajar en el setenta y nueve ochenta, mi primer trabajo, luego he graduado del colegio al Banco de Guayaquil, mi abuelo, el doctor Severo Rabascal Arteaga, me entregó, me transfirió como regalo una acción de mil dólares, que con el feriado bancario, a veinticinco de sucre por dólar, en el gobierno del señor Maguati, del señor Lazo, de superministro, se transformó en tres dólares. Esa es mi participación de accionaria en el Banco de Guayaquil, producto de un regalo, que en aquella época, el Banco de Guayaquil no tenía ningún tipo de relación con cuentas offshore o con empresas offshore. Esta acción de tres dólares que dice usted, ayer en un comunicado de UNES, se hablaba de que es el equivalente al cero coma cero 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 siete por ciento, le convierte en accionista micro minoritario. Pero esa acción de tres dólares, ingeniero Carlos Rabascal Salazar, podría eventualmente contravenir lo que dice la norma jurídica e inhabilitarlo para ser candidato a la vicepresidencia. En ningún momento, pues, sí, a ver, si al señor Lazo lo han calificado, que es de dominio y opinión pública, que tiene intereses en paraísos fiscales, ya sea como para la chemista del banco, o ya sea por su estructura familiar directa, que tienen cuentas en offshore y tiene además un banco en Panamá, lo han calificado. A mí por tres dólares no me van a descalificar. Pero permítanme, yo hablo con hechos, Fabricio. En la sección número uno relativa a las provisiones para ser candidato, dice en el numeral uno, la participación en capitales bajo condición de socios, accionistas constituyentes, beneficiarios de cualquier otra modalidad, respecto a cualquier tipo de derechos representativos de capital en sociedades, que a su vez sean propietarias de capitales y jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Hasta ahí es la prohibición. Pero ¿qué viene? Se excluyen las inversiones de fondos de ahorros, fondos de jubilación, seguro de vida, seguro de salud, realizadas en empresas domiciliadas en paraísos fiscales, así como las inversiones en acciones de compañía de capital abierto domiciliar en el Ecuador, que es mi caso, o en jurisdicciones que no sean paraísos fiscales, siempre que sean accionistas minoritarios. Es decir, ahí está el tema. El señor Aulestia, siendo abogado, no leyó esta parte de la ley, del reglamento. Por tanto, él lo que ha tratado es tener su quince minutos de fama y querer y ha pretendido manipular la opinión pública. Y él como abogado, entonces está aquí cumpliendo el código de ética de la profesión, porque está leyendo parcialmente para hacer un show político, que estén ensuciando la política ecuatoriana. Pero además el señor Aulestia trabaja para el señor Lazo, o nos olvidamos que fue candidato a una dignidad seccional en una elección por el movimiento, creo. Frente a esto, usted va a hacer algún tipo de acción más allá de que, a ver, se esperaría que el día de hoy el nombre del binomio Andrés Arauz Carlos Rabascal ya aparezca calificado por el Consejo Nacional Electoral, y se entendería que una vez que ocurra esto, el señor Aulestia presenta el recurso que anunció el día ayer. ¿Usted qué va a hacer? A ver, Fabricio, yo no me presto para el show político ni mediático. Yo respondo con respeto a la inquietud periodística porque entiendo que es la noticia, pero si es que el día de mañana el señor presenta una objeción, que no debería presentarla por otra razón, porque ya el periodo de objeción al binomio ya terminó hace tiempo. Recuerde que cuando nosotros nos inscribimos de forma presencial, el Consejo Nacional Electoral envió la notificación a todas las organizaciones políticas, y el señor es de un movimiento provincial, no nacional, por tanto no tiene una causa subjetiva, o sea, por tanto no pudiese presentar. Como en Ecuador, en el Consejo Electoral, puede pasar cualquier cosa. Si llegase a pasar eso, que no debería pasar, entonces simplemente aclararé en función del derecho electoral las cosas. Pero yo no me voy a prestar para armar un show político en esto. Lo que sí queda claro es que el señor Lasso está tratando de ensuciar la campaña política. ¿Usted cree que la cosa viene por el lado de Lasso, no por el lado del doctor Aguestia? Pero yo ya tengo 60 años, mi querido Fabricio. O sea, yo no soy ingeniero, pues Fabricio. Ok. Ingeniero, espero concretar en los próximos días una entrevista mucho más extensa con usted. Quería generar este contacto básicamente para establecer de su voz su posición en torno a esta denuncia que el día de ayer ha sido básicamente manejada por parte del presidente del movimiento político ahora y estamos a la expectativa de esto. Gracias, Carlos, por estos minutos. Sé que está usted haciendo agenda fuera de Quito, así que le agradezco por habernos atendido. Fabricio, como siempre, un gusto. Un fuerte abrazo. Gracias. A Carlos Rabascal Salazar, que nos atendió a esta hora de la mañana, precandidato a la vicepresidencia de la república. Ahí tienen ustedes la posición de Carlos Rabascal en torno a este tema. Insiste en su explicación respecto de cómo es que tiene una acción de tres dólares. Ha hecho la historia respecto de la sesión que le hizo su abuelo en 1983, que esa acción que era de mil dólares se pulverizó durante la dolarización y que se convirtió en una acción de tres dólares y que eso le convierte en un accionista microminoritario y obviamente no estaría en curso dentro de las provisiones establecidas por la ley. Además de que el Banco de Guayaquil no ha estado misericordio en un paraíso fiscal. Pero esto es lo que ha ocurrido en estas horas. El día de hoy se esperaría la calificación por parte del binomio y claro, de allí seguramente se va a presentar esta impugnación que ha sido anunciada por parte del presidente del movimiento político ahora, el doctor Michael Baulestia. Ocho de la mañana con ocho minutos en la primera hora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.